¿Qué es la Supervía? Sus colaboradores, como Fernando Aboiti, secretario de Obras, manifestaron que la Supervía va porque va. Y por otro lado, también el diálogo que han llevado a cabo con los vecinos afectados, pues ha sido un diálogo que más bien ha sido una farsa. Porque, insisto, no han estado dispuestos en ningún momento a ceder en sus posiciones, sino simplemente a ganar tiempo. Venimos a pedir al jefe de gobierno que acate y cumpla a cabalidad la recomendación 01-2011, la primera recomendación de este año, en materia de derechos humanos que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y que, entre otras cosas, pide que se suspenda la obra en tanto no yo se lleve a cabo una amplia consulta pública. También el InfoEDF ordenó hacer públicos los anexos de los títulos de concesión de la Supervía Poniente para que los capitalinos conocieran íntegramente los aspectos financieros más importantes de la obra. Es decir, ya son dos órganos autónomos los que se pronuncian porque el proyecto del jefe de gobierno, no por ser su proyecto, permita violaciones a los derechos humanos y a la ley de transparencia. Hubo una serie de derechos violados que prácticamente anuncia esta recomendación, sin contar la lesión del derecho a la seguridad jurídica, que se vio lesionado con la adjudicación directa que se le dio al consorcio COPRI-OHL. Se estima un peaje de 24.75 pesos por un recorrido total, es decir, de punta a punta, y esto diariamente se reflejaría en 866 mil pesos diarios y al año serían 316 millones de pesos. Finalmente, en 30 años estaremos recaudando nada más por concepto de peaje, por transitar en la Supervía, y esto considerando que el peaje se mantuviera en la tarifa con la que originalmente se está planteando, de 9 mil millones de pesos. Dentro de estos 9 mil millones de pesos, la ganancia lucrativa para la empresa es de 3 mil millones de pesos. Nada más para anunciar que en los próximos días vamos a llevar a cabo un foro sobre la Supervía, organizado por el Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, donde justamente vamos a invitar a especialistas, a urbanistas, para que nos puedan dar su opinión sobre este tema. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.